ya hola a todos bienvenidos a jmadin chile hoy compramos un hervidor un hervidor marca thomas de 1.7 litros garantía de 2 años alemán 2200 watts y es de color negro así que vamos a abrirlo con su cuchillo favorito corta la amarra casi matamos la camarógrafa cortamos el siguiente rompemos el sello de seguridad y 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 todo nuevo nuevecito estábamos claro que esto obviamente lo vamos a usar y también también vamos a grabar cuánto se demora en hervir un agua una jarra de agua no sé cómo se dice y 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 eso sería todo suscribanse a vamos a hacer una prueba de cuánto se demora hirviendo así que después la voy a hacer hasta luego suscribanse suscribanse ya chicos aquí ya le echamos agua y lo vamos a encender ya entonces ahí lo llenamos con agua y vamos a cerrar la tapa y lo encendemos ahí está ahí está encendido 10 11 12 ya vamos a calcular el tiempo cuánto tiempo se demora y y bueno todos lo van a ver en el vídeo y 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 ya señores ahí está y ustedes mismos lo pueden ver ahí en él en el vídeo este no lo voy a no lo voy a editar así que ese es el tiempo en tiempo real que hirvió un hervidor entonces eso es vos saludos suscríbanse a medida que esté funcionando mejor o cuánto tiempo nos dura lo vamos a colocar en los comentarios así que suscríbete dar me gusta y todo así que adiós